La mujer es fundamental para la vida pública del país y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno de México no tolerará una injusticia ni en contra de una mujer ni de un hombre. La mujer es, siempre lo he dicho, más decidida, más trabajadora, más honrada que el hombre. Es fundamental para la vida pública del país y que se tenga también en cuenta que nosotros nunca vamos a tolerar una injusticia ni en contra de un hombre ni en contra de una mujer y que vamos a estar siempre luchando por la igualdad. Al encabezar el evento Mujeres Transformando México expresó su profundo respeto por ellas. Es muy importante este día porque la lucha de las mujeres es la lucha de los hombres y es la lucha por la justicia y la igualdad, el derecho a las mujeres y el derecho a la libre expresión de las ideas y el derecho al bienestar, el derecho a vivir y ser feliz en un país como el nuestro. Se logró el día primero de julio del año pasado un cambio importante que va más allá de un cambio de gobierno. Al respecto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se dijo emocionada por los derechos básicos que las mujeres han hecho valer y por su participación en el gobierno de México. Me emociona también y ver el reflejo en sus rostros de todas, de todos ustedes en el largo camino que hemos recorrido para lograr el reconocimiento a nuestros derechos básicos. El derecho al sufragio no lo soñó mi abuela y mi madre apenas fue una realidad para ella. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a tener salarios iguales a los hombres, el derecho a la maternidad libre. Es innegable que las mujeres gozamos hoy de condiciones de igualdad que no contaron nuestras abuelas o que eran impensables hace apenas unos años. Es necesario permanentemente reconocer que todas ustedes han hecho contribuciones extraordinarias todos los días. Sin embargo, pese a esto, los retos siguen siendo enormes. Y por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos un gabinete en donde el 50% de las secretarías son ocupadas por mujeres. Es de reconocer que diversas áreas de la vida pública de México han transitado hacia mejores condiciones de igualdad, de paridad y de equidad para las mujeres y niñas. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.